Agradecer a cada uno de ustedes, porque digamos nosotros somos los medios de comunicación, solamente el enlace entre ustedes para poder apoyar a esta noble causa que en esta pandemia y justamente tratándose de este nuevo concepto y de esta nueva normalidad, José Miguel, de verdad, a todo tu equipo, al patronato, queremos agradecerle y queremos agradecer también la presencia de Denise Ortiz por todo su apoyo, cada vez que queremos hacer un evento, digamos, para apoyar a los grupos vulnerables. Así que, pues, ahora 600 ya no son, llegamos a la tonelada. Gracias a todos nuestros amigos patrocinadores. Y a todos ustedes, gracias de verdad, porque hoy, más que nunca, se requiere. Gracias. 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 Esto fue la primera autoexperiencia de los 40 98.7 FM.